Nuestro próximo invitado nació en la ciudad de Rosario, un 21 de julio, como él, él y él. Desde chico trabajó de músico. Su primer banda se llamó Los Gatos Salvajes, con los que vino a tocar a Buenos Aires. Su primer gran éxito fue La Bielsa, perdón, La Balsa, compuesta junto a Tanguito. Desde el 69 inició su carrera en solitario. Al mismo tiempo participó del film El Extraño de Pelo Largo, que fue un gran éxito. Es el músico más prolífico del rock nacional y el pionero en cantar en la lengua de Cervantes. Su nombre es Félix y su apellido materno es Corbacho, pero todos lo conocemos como Lito Nevia. ¿Qué haces Lito? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va, Daniel? Muy bien. ¿Cómo se ha estado bien? Está bien. Bienvenido, muchas gracias por venir. Vime hoy exclusivamente, vos haces el cumpleaños de mi mujer hoy. Y hace un año justamente le vengo prometiendo que el día de su cumpleaños no voy a hacer nada, porque siempre estamos girando de aquí para allá, tocando, viajando. Y de pronto apareció tu invitación a venir acá y le dije, bueno, voy a hacer aunque sea esto solito. O sea que la traicionaste un poquito. Por una ola. Pero le mandamos un beso grande desde acá, Lito también, que es hacerles público el cumpleaños. Claro, claro, claro. Cuánta gente quisiera. ¿Cómo que no? Estamos en la tarea un poco de reencontrarnos y de redescubrirnos en todo lo que significa ser argentino, ¿no? Que tenemos como una idea chiquita, decimos nosotros los argentinos. Y cuando viajamos y conocemos la Argentina es tan grande, tan vasta, tan diferente culturalmente, la lengua, todo, ¿no? Los lugares que inclusive, bueno, que no conocemos a veces y que uno de pronto llega, bueno, yo por el trabajo este que uno tiene y que ando viajando siempre, tengo la suerte que finalmente conozco casi todos los lugares, pero siempre aparece un lugarcito nuevo, un rincón nuevo que no he ido a tocar y que me quedo maravillado, ¿no es cierto? Con otro tipo de clima, de arquitectura, de costumbre. De idiosincrasia, la gente, la comida, sí, es realmente maravilloso. Muy amplio. Bueno, y a vos como Rosarino te tocó, de alguna manera, reinventar algo de la Argentina, un símbolo de la Argentina que es la música popular de ahora, el rock en castellano o el rock nacional, ¿no? Porque tenemos mucha identidad musical, desde el folclore y desde el tango el mundo nos conoce, ¿no? Un atahualpa, un Mercedes Sosa o Piazola. Y el rock, cuando se empezó a cantar en castellano en Buenos Aires, también de alguna manera estaba iniciando el mismo camino, ¿no? Porque en América no se daba, en América Latina no se daba y ustedes marcaron un poco el camino. Claro, no se daba que hubiera una música para la nueva generación que hablara como hablamos, como hablamos lo de esa generación y que reflejara un poco las cosas de nuestra idiosincrasia. O sea, era broma, ¿che? Porque las canciones que había, por ejemplo, en castellano, eran efectivamente versión castellana, pero eran como si vos fueras puertorriqueño o mexicano. Claro. Pero eran como hablamos los argentinos. Entonces, ponele, la canción, una canción famosa del rock era Popotitos. Sí. ¿No es cierto? Un hombre entero de mi no. Aquella, ¿no? Y que dice, sus piernas son tan flacas como un par de carricitos. Nosotros nos reíamos, pero no sabía que quería decir Popotitos, el popote en México con que se toma la... La casuosa. Claro, claro. Entonces, bueno, nos reíamos y disfrutamos de esas letritas. Creo que de la misma manera que a veces gusta algo en inglés, que tampoco la mayoría de la gente no sabe hablar inglés, pero le gusta y se aprende la letra por fonética. Claro. Entonces, bueno, faltaba una canción que tuviera que ver con nosotros, ¿no es cierto? Con argentinos, por lo menos de esa generación. Bueno, y ahí empezamos con el grupo nuestro y de a poco tuvimos la suerte que, bueno, que históricamente se sabe. Y esto era debatido, digamos, más filosóficamente, porque ustedes, digamos, si uno lee y se remite a aquellas épocas, a la cueva, a la perla del once y todo lo demás, eran muy habladores, se quedaban toda la noche, o sea, había... Sí, sí, sí. Estaba tratando de cambiar el mundo, como dice una de las canciones. Pero bueno, sin embargo, se fue armando una cosa muy positiva que al comienzo era muy resistida. Por ejemplo, cuando asistíamos las primeras veces para conseguir una prueba en un sitio discográfico o algo, decían, ¿y qué música tocan? Y uno decía, bueno, canciones que son nuestras, que nos pertenecen. ¿Y quién las escribe este que tiene 15 años? ¿Cómo va a escribir las canciones? Era una cosa de subestimarte. Y además había como una idea que parece que las canciones las escribían señores grandes en otro país. Claro, y las mandaban para acá. Y esto es una cosa de loco. En un país como el nuestro, donde digo, antes que naciéramos, que tenés los cadícamos, los espósitos, los billépolos, los mansi, que tenés una tradición literaria sobre la música extraordinaria, ¿no? Pero bueno, hubo un pararte de unos 10 años que yo creo que coincide con el momento que merma un poco el tango como expresión pública popular, ¿no es cierto? Y lo que dan para la juventud son las cosas que deciden algunas compañías pensando que, bueno, si esto tiene éxito en Estados Unidos o en Inglaterra, tiene que ser igual como el mismo producto, digamos. Y entonces en ese hueco de instancia es que aparecemos nosotros y empieza esta cosa. Y fue, digamos, el movimiento formador, finales de los 60 y los 70 se dan, que después, hacia los 80, y a raíz de otras cuestiones, entre otras cosas, lamentablemente, la Guerra de Malvinas, hay como una... La industria se da cuenta de la existencia del rock en castellano y se convierte, digamos, en una cosa como era antes la música que se compraba de afuera. Claro, porque, digo, ahora que ha pasado tiempo y que ya este rock argentino tiene 40, 42 años, si tomamos la partida de las primeras grabaciones, te das cuenta de que es una música esta que incluye, ¿no es cierto?, la raíz de nuestra idiosincrasia más importante con la música, que es el tango y el folclor, sin duda. Pero es una nueva expresión que apareció, es la única que apareció en estos 50 años, ¿no es cierto?, que habla de argentinos y de distintas generaciones. Y bueno, son los tres géneros que hay ahora. En 1986, Lito Nevia ya había pasado, de alguna manera, a las fronteras del rock, pero vamos a ver qué hacía. Es un recuerdo, sencillamente, y para mostrárselo a él también, que seguramente no los debe ver muy a menudo. Ahí estás en el Coliseo, mirá. Esa voz, me trae recuerdos del ayer, su color, me invita a reflexionar. Y aunque sé, que ya nunca más volverá, me engancho con su evocación, es amor, hay veces que me hace llorar. No es dolor, es alegría al corazón. Porque muchos se fueron porque, viste, que el gobierno militar, digamos, mucha simpatía por el rock no tenía. No, no, yo estaba... Algunos se quedaban, otros se iban, y algunos se fueron un poco más, ¿no?, impulsados por la necesidad. No, no, yo estaba prohibido por todos lados y estaba en listas. Nunca me enteré por qué, pero estaba prohibido. Llamaban a mi vieja, que me iban a tirar una zanja, que me iban a matarme, aterrorizaban en las actuaciones. Y esto además te va trayendo que de pronto durante un año y medio no tocas en ningún lado. Porque... Claro. Y tampoco salías por televisión, porque vos ibas a un canal y de pronto te decían, che, mirá, discúlpame, pero hace 10 minutos llamaron de arriba, nunca sabés qué es arriba. ¿Me entendés? Dicen, llamaron de arriba que sos un tipo este que está en una lista que está prohibido. Entonces, bueno, te ibas a tu casa. Al otro día tenía otro programa en otro canal. Pero qué frustrante, ¿no? ¿Qué te parece? Tremendo. Che, tenía otro programa, los tres días, en otro canal, donde ahí no había llamado nadie de arriba. Pero el tipo que me llevó por las dudas, por el temor, me decía, mira, mejor no aparezcas. O sea que, bueno, llegamos entonces, yo digo, me voy a morir de los nervios, acabo, me estoy arriesgando. Igual estuviste un año y medio en esa situación. Hace un año y medio así, hasta que decidiste irte. Sí, 76 al 78, sí. Y me fui y, bueno, bajé en México, por la intuición, bajé en México y estuve tres años y medio allí. Y regresé ya, víspera lo de Malvinas, víspera del 82, que ya se podía entrar y había otra especie de movimiento acá, víspera de la democracia, claro, ¿no? Así que, bueno, historia de la vida. Tenemos imágenes de la fiesta del Bicentenario, creo, de la actuación de Lito. Si la tenemos también las vamos a ver. Ahí está. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy solo y triste acá, en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Y construiré una barça y me iré a afuera. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde sea. 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 Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando iba al carterista para mirarse la locura Con mi balanza yo me iré a la otra allá Con mi balanza yo me iré a la otra allá Con mi balanza yo me iré a la otra allá 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 Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando iba al carterista para mirarse la locura Con mi balanza yo me iré a la otra allá Y cuando iba al carterista para mirarse la locura Yo dije vamos a pasar unos segunditos Era como un recuerdo Porque se entusiasman y no lo podés sacar Dos veces fue ¿Cómo es estar en ese escenario? En un evento cultural de esa magnitud Y con esa cantidad de gente Y de amigos Y de historia Muy emocionante por la cantidad de gente Enfernal ¿no? No existe ni que estés acostumbrado Ni esto Yo he tocado un lugar adelante Pero esto ya era demasiado Por otro lado Por otro lado bueno También la emoción De la fecha que era Y que yo no tenía idea Que habríamos con la música del bicentenario ¿Me entendés? En ese momento Y me parece que fue una cosa muy importante Para el rock argentino Como un reconocimiento A que es la música Si se quiere Más joven de las músicas populares Que hay en nuestro país Y que esté reconocida Que esté ahí en ese lugar Porque después también hubo eventos De tango, de folklor Que son los más naturales Que surgen Bueno y además Que también emocionante Todos los músicos amigos Que convoqué Que vinieron El que estaba fijo en la ciudad Digo ahí voy, ahí voy Y bueno Y fue esto que estás viendo ¿no? Tenemos un amigo Que lo quiere saludar Creo que por teléfono Lo tenemos por teléfono ¿no? Lo tenemos por teléfono Sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Querido Lito ¿Cómo estás? Lalo ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Hola ¿Sabés quién es? No No Es que los teléfonos Son raros Son raros Viste que todas las voces Se parecen Parece que se llama de Bolivia ¿De dónde estás llamando? Estoy llamando Desde Rosario Argentina Ah, a ver Está en Rosario Ah, no, ya sé quién es ¿Quién es? Roque Narvaja Sí ¿Qué haces Roque? ¿Qué haces Lito? ¿Cómo estás? Todo bien Bárbaro Recién estaba viendo El impresionante Marco del Bicentenario Felicitaciones Por ese exitazo Que fue organización tuya Y una Una gran Un raíz de reconocimiento Al rock nacional Que por fin Hace un rato Estaba leyendo Cosas sobre Sobre Lito Y había una declaración De Charlie García Que dice que si no hubiese sido Por Lito Nevia Ni Espineta Ni Javier Martínez Ni él Hubieran existido No sé si están así Pero un poco de acuerdo Estás ¿No Roque? Absolutamente La Balsa Fue una de las canciones Que me cambió la vida A mí también Yo tuve La suerte Y la invitación De Lito A escribir Algo sobre El álbum De los gatos Que hizo Posteriormente Que hicieron Hace relativamente poco Donde yo escribí Una especie de Prólogo Que se llama El exilio interior Donde Donde hablo De esta necesidad De la identificación Ya que Nuestros seres Vivían Bastante lejos Vivían en Liverpool En Londres Y necesitábamos Referencias Y las trajo Las trajeron los gatos Y las trajo Lito ¿Eh? Y sí Lito Y sí Por ahí en aquella época ¿No? En los años 60 Ustedes ¿No? Andaban cósmicos Ni siquiera se les ocurría No, claro Son esas cosas Que uno las empieza Por intuición Por vocación Naturalmente Pero En ningún momento Uno sabe la trascendencia Ni el tiempo Que va a poder tener eso Y bueno En buena ola ¿No? Está bien Y este chico Roque Que ahora me parece Que está haciendo instrucción De vuelo ¿Estás volando? No, no En este momento no Me bajé de la vida Para hablar con Lito Que es mucho más importante Yo digo Por ahí está hablando Y está volando Y está volando En algún lugar Salís a volar con él ¿No? No, no sabía esto Ah, no sabía Contale Roque ¿En qué andás? No, una changuita Que estoy haciendo en Rosario Soy casi instructor de vuelo En una academia de vuelo Acá en el aeropuerto Funes Ah, mirá vos ¿Ves? Lito no sabía nada No sabía No sabía Dice Lito que no sabía nada Bueno, ahora que lo sabemos También Te va a pasar a buscar en avión Claro Estate preparado Vos que te pasa a buscar en avión Sí, cuando tenés alguna actuación Así que te queda un poco Viste que venís un poco apurado Claro Lo llamás Claro Lo llamás a Roque Le decís Roque Arrójame Claro Si no, a falta de aeropuerto Te lanzás en paracaídas Desde el avión de Roque Qué bueno Roque Sí Sí, no, no Muchísimas gracias por el llamado Y el saludo Y esta sorpresa para Lito Un abrazo, Roque Un abrazo y gracias Yo quisiera destacar una cosita más Sí La tremenda honestidad de Lito En toda su carrera En estos momentos En los cuales Los valores están tan pasados de moda Lito ha sido un ejemplo De conducta y de constancia Y yo he tenido la enorme fortuna De que me ha elegido para acompañarme Y yo le debo realmente muchísimo a mi carrera Si no hubiera sido por él Posiblemente yo no hubiera empezado Toda la tarea que hice después Que me llegó a España Posteriormente Roque, un abrazo grande Y bueno Cuando estés por Buenos Aires ¿Te venís un día al programa A tocar un poquito la guitarra Y a cantar Y a contarnos tu vida? Con muchísimo gusto ¿Tiene lugar para aterrizar Ustedes por ahí? Sí, nosotros tenemos acá Tiene pista de aterrizar En la televisión pública Hay una pista ¿Vos sos bueno para pista corta? ¡Pero te cerramos Figueroa al Corta! No hay problema Y si no hacemos la grande y palma Bajás acá en la Figueroa al Corta Exactamente Tienes razón Te felicito Roque Por tu hijo Lautaro Que es el adorable tío de mi hija Es un capo tu hijo Así que te mando un beso Es un capo Siempre me No sabe si está cantando Está como loco Muy talentoso Sí, lo he visto Es un grosso Un grosso Muchas gracias Roque Gracias, un abrazo querido Un abrazo Un abrazo para todos Chao, chao, gracias Chao, chao Gracias Roque Narvaja era la joven La joven guardia Claro, después fue Roque Narvaja Pero lo conocimos como Hacer sus discos solistas Y tuvo su carrera en España Muy importante, muy exitosa Con un gran éxito como autor Canciones que tuvieron un éxito así Pero masivo, impresionante Y ahora en qué andás Me trajiste y le regalo un disco Está sobre la mesa Espero que no brille Porque lo puse ahí Es un nuevo álbum Que se llama La canción del mundo La canción del mundo Ahí está, mira Que es como con un libro y todo Tiene un libro, un DVD y tres discos Te llevo un par de meses Oírlo Sí Tenés que oírlo sin celular Si es posible Pero está bien Para cosas rápidas Está la tecnología Claro, claro Pero igual lo escuchás Más pronto que lo que yo tardé En hacerlo Yo tardé 60 años Para la síntesis que me salve Y dos años de estudio y grabación No, es un álbum que es un manojo de música De los últimos dos años El 90% de las canciones son todas nuevas De estos últimos dos años Algunas no son nuevas Son inéditas, viejas Que encontré por ahí Esas cosas que a veces uno no grabó Las guardó Que se lo que Un DVD que trae momentos Situaciones De cómo fueron las grabaciones De charlas mías en mi casa Sobre la armonía Todas estas cosas que a mí me importan De la música Y un libro así De lujo Muy lindo Que tiene todas las letras Y fotografías De todo Un montón de cosas que hice En estos dos años Ese es el disco Completo Bueno, pero viste No se puede bajar por internet Porque tiene de todo Ah, sí No se puede bajar No, pero además La gente que le gusta lo que yo hago Quiere tener el disco No anda con esa Cosa de bajar Que además suena Que parece un cocodrilo Es que nosotros somos todavía De la época del disco Yo voy a comprar discos Para regalar en los cumpleaños Claro Voy a la tienda de discos Para no decir la marca A la tienda de discos Claro, claro, claro Y me compro una cajita Porque hay unas colecciones muy lindas Divinas Pero es un poco raro En la época Donde todo nadie anda Todo el mundo anda con MP3 Y todas esas cosas Sí, pero para mí está volviendo No me amigué tanto Yo creo que nunca se fue eso Ayer estaba leyendo Bueno, lógicamente El que alguna vez se hizo millonario En esta industria Se queja de todo ¿No es cierto? Sí, obviamente Claro El millonario se queja El millonario se queja Pero ayer leí muy penosamente En Estados Unidos Hicieron el cálculo De cuántos discos Se vendieron este año En el mundo Y se vendieron nada más Que 300 millones de discos Déjense de joder ¿Viste? Que el pirateo No tiene para comer Que sale a la cara A hacer los discos No es verdad eso Ahora, si tu ambición es De ahí comprarte Nueve departamentos Y que no haya ni exista Ni algún otro sistema Para escuchar música Claro, claro, claro No, no Yo creo que, bueno Sí, hay formas de ventas distintas Hoy en día Hay productos distintos Hay gente que quiere tener Todo con una iPod Está todo bien Pero el disco Es como un libro Obvio A veces también decían No, ahora ya no se van a leer más libros Porque lo vas a leer en la computadora Sos un tarado Si lo lees en la computadora Si te sentás en la computadora A la mañana a leer No me jodas Vos querés tener el libro Ver cómo es la tipografía El diseño que han hecho Esto es una cosa Que tiene que ver Con la pasión Por cada rubro del arte ¿No es cierto? Fíjate cómo está así Al old fashion Al viejo estilo Que vino con una guitarra española Le dicen los chicos de sonido ¿Dónde está? ¿Dónde el enchufo? No, no No Es una española acústica tradicional Qué baro ¿Eh? Una ¿Esta desde cuándo la tenés? Esta es una guitarra Excesivamente valiosa Es una guitarra que me hizo Repiso Fue uno de los mejores Lutier que hubo en este país Español Y me hizo esta guitarra En 1970 Es muy difícil de conseguir ¿En el 70? Es un Lutier Tienes 40 Más de 40 años Es un Lutier que hacía guitarras Te hacía una voz y nada más Nunca permitió que se reprodujeran Ni que se fabricaran Ni nada de eso Le hizo a los Fatoruzo Le hizo a Serrat Le hizo a un montón ¿Y de dónde este repiso? ¿De acá de Buenos Aires? No, es de Salamanca De Salamanca Ah, es un español Sí, que ya no vive más acá Bueno, y me hizo esta guitarra Que la tengo desde ese momento Claro que acá tiene su número La 806 Es esta ¿No? De 1970 Hace un par de años Voy a ayudar a un amigo Que me dice Tengo ganas de saber Algunos acordes con la guitarra Pero no entiendo nada No me acompañás Al sábado a la mañana Y me elegís una guitarrita Más o menos buena, barata Entonces me fui a una casa En pleno centro Que había como 500.000 guitarras Ahí me pongo a mirar Y le elegí Una más o menos económica ¿Viste? Pero que Que no trasteara Que no sé qué Que anduviera bien Que no desafinara Mientras le están haciendo Le están empaquetando La guitarra que está por pagar Miro las 500 guitarras Que el tipo tenía ahí Y de pronto veo una Que es muy parecida a esta ¿Sabés? Y entonces Me acerco, me acerco Y veo el papelito adentro Y es la 807 La que sigue No ¿De esta? La que hizo 5 meses después El chabón ¿Y qué la hiciste? Me la compré ¿Te la compras? ¡Claro! ¿Cómo la vas a dejar? Y le digo tipo ¿Cuánto me dejás esa guitarrita? Y me dice Dame 8 gamba Es muy buena No te puedo creer Y te encontraste otra repiso A ver si con aquel micrófono Y hacemos un Ese y ese otro Lo vamos a poner ahí Ahí va Y no sé Cántate algo Bueno, dale Una zambita Y vas a cantarte Para vivo en Argentina Nueva zamba para mi tierra A ver No quiero vivir sin ti Mi tierra No supe fuera de ti Mi tierra Pregunta Pregunta ¿Dónde quiero sufrir? ¿O en qué zona quiero amar? ¿O en qué lugar voy a morir? Pues en mi tierra Nadie dice que te quiere Mi tierra Nunca mientras te caminan Mi tierra Amaneciendo en Montevideo Ya todos sienten que te extrañan Que no son nada sin ti Mi tierra Si en un espejo Nos miramos Notamos que algo va cambiando Cada día, cada herida Esto también le sucede A la madre de todas las cosas Si esa es mi tierra No quiero vivir sin ti Mi tierra Me interesa hasta tu desencuentro Si algún rumbo he de seguir Si una historia Si una historia quiero hacer Sin un camino he de trazar Que sea mi tierra Sin un espejo nos miramos Notamos que algo va cambiando Cada día, cada herida Esto también le sucede Esto también le sucede A la madre de todas las cosas Y esa es mi tierra Y esa es mi tierra No quiero vivir sin ti Mi tierra Lo supe fuera de ti Mi tierra Pregunta en dónde quiero sufrir Pregunta en dónde quiero sufrir O en qué zona quiero amar O en qué lugares voy a morir Pues esa es mi tierra Mi tierra No quiero vivir sin ti Un rey original de media Casi parece como hecho exclusivamente para vivo en Argentina Para vivo en Argentina Exactamente Gracias 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 Gracias